Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, cero quintos hermosillo, son, Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de Conducef en Sonora, estará en la cabina de radio de Expreso 24 Séptimos y Expreso Web para conversar sobre el uso adecuado de tarjetas bancarias. La conversación será en las nuevas instalaciones del noticiario Expreso 24 Séptimos con Niri Andrade y transmitida en vivo por nuestra página de Facebook a partir de las 11 de la mañana. Número de WhatsApp Esta entrevista es realizada por el equipo del noticiario de Expreso 24 Séptimos para Expreso Web y Periódico Expreso. Expreso 24 Séptimos también pone a disposición el número de WhatsApp 6.624.760.445 para comentarios sobre las entrevistas. EXPRDFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 6.621262721X Resultados de la encuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!